¿Y qué pasa, famboys? De Sony, yo hoy en eso plamando a sandwichera PS4.5 sin potencia, perdedores. ¡Viva Phil Spencer! ¡Oh! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Lo primero que os tengo que decir, hermanos de Xbox, es que estoy enfermo, ¿vale? Tengo un buen constipado, pero incluso así, ¿vale? Pues he visto esta noticia y me he visto con la obligación de daros esta información. Así que simplemente por el detalle de estar enfermo, ¿vale? Y hacer el vídeo, espero que reventéis el botón de like cada uno que vea el vídeo. ¡Had dicho esto, hermanos de Xbox! ¡Atentos! Porque tenemos nuevo videojuego totalmente gratis para todos los hermanos de Xbox. Os estoy hablando nada más y nada menos que de Disney Speedstorm. Este título, ¿vale? Que es al más puro pragio, Mario Kart. Es un videojuego, pues, como os he comentado, de Karts. Y la verdad es que es un videojuego, sinceramente, siendo totalmente gratis, merece muchísimo la pena. La temática, bien fácil. Personajes de Disney. Nosotros escogemos los Karts y a ganar la carrera. Sinceramente, la verdad es que para ser un videojuego que está totalmente gratuito, en este vídeo os voy a dar todas las características que tiene este videojuego. Pero ya os digo que es una auténtica pasada jugar a este videojuego. Todas las pistas os recordarán a las películas que hemos visto de pequeños de Disney. Y sinceramente, lo que es el diseño artístico de este videojuego es una auténtica pasada. Es impresionante. Tenemos un montón de personajes, tenemos un montón de escenarios. La verdad es que es un videojuego que merece muchísimo la pena. Y más, me vuelvo a repetir, siendo totalmente gratis. Y es que es una auténtica pasada, ¿vale? Jugar con nuestros personajes favoritos de Disney, como por ejemplo, puede ser el mago de Aladdin, el propio Aladdin y muchos más personajes. Además, os voy a decir, ¿vale? Que este videojuego implementa una función, ¿vale? De cooperativo local, lo cual me parece un acierto enorme. Y es que esa función cada vez se va perdiendo más en los videojuegos de conducción. Y sinceramente, me parece una auténtica pena. Ya que podremos jugar, ¿vale? A pantalla dividida, hasta cuatro jugadores local, cooperativo, ¿vale? Desde tu propia casa. O sea, puedes quedar con tus amigos, puedes jugar con tus familiares. Y sinceramente, la verdad es que me parece un acierto enorme. Quiero que reventéis el botón de like. Quiero que me dejéis en los comentarios qué os parece este videojuego. O a mí, sinceramente, para ser un videojuego gratuito, me parece una auténtica pasada. Ahora, hermanos de Xbox, tengo que comentaros que ya tengo abritada la opción para que os hagáis miembros del canal. Todos los hermanos de Xbox que quieran apoyar y hacerse miembros del Xbox Team TT. Desde aquí, muchísimas gracias. De verdad, de corazón. Y como dicen los fanboys de Sony Yoroners al TT, venga todos juntos. TT, TT, eres un hater. Hater, TT, TT, eres un puto hater. Adiós.